Y allí estabas comprando la comida como cada semana Y en el brillo de tus ojos veo algo diferente Y es que hoy me doy cuenta de que tengo tanta suerte Por como me has educado y por quien me has hecho ser Los valores que me han hecho ser tan fuerte Y me llevan consciente por el río de aprender A comer fresco y de temporada Porque la comida se sabe mejor Comprar en los mercados y apoyar a lo local Y consumir alimentos de proximidad Pescados de nuestros mares De la canadería es extensiva Para que el cielo sonría tengo un trato Más fruta y verdura tiene que haber en mi plato Y comer de forma sana y consciente Reducir el daño que puedo hacer Demostrar a los de fuera que somos inteligentes Y a las personas del futuro también Y que no se nos olvide algo muy bueno de España Y que nos lleva la gloria a la dieta mediterránea Y mirar el ingrediente, cuánto azúcar, cuánta sal Cuánto procesado me voy a tragar Y evitar problemas como el sobrepeso Con la comida rápida en exceso Y cocinarnos nosotros mismos Es la mejor forma de divertirnos Y menos plástico en nuestro carro Porque está todo tan super envasado Y la comida no se tira Se hace otro menú Como tú siempre me cantabas Decía así Pilla la ola No la dejes escapar Come con cabeza Y recuerda mi voz Pilla la ola Foodway De la única salud Y come con cabeza Foodway Y siempre estaré yo Y siempre estaré yo Por otro lado ¿Para te Da Tens